Mamá, esto es para ti Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esper y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con Esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Y que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Te amo mamá Hoy te veo cansada tal vez por los años Hoy yo veo en tus ojos que aún crece el amor Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti Para ti soy la niña que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor Y que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti ¡Gracias!